Me dirijo al compañero Evo. Compañero Evo, una vez más te has escapado. Una vez más has delegado tu responsabilidad a otra persona. Ayer debiste estar en toda la reunión y no salir de cuando te viste perdido por todas las organizaciones políticas que hay en Bolivia. No has cumplido con tu responsabilidad. Por eso es que las organizaciones sociales te reclaman, te rechazan y por eso también hicieron un congreso en la ciudad del Alto. Estás faltando a tu responsabilidad, no solamente como miembro del Movimiento al Socialismo, sino también como hombre boliviano. Ahora podemos saber claramente, compañero Evo, que tus intenciones claramente son la repostulación para que tú seas candidato. Ya no te interesan las elecciones judiciales. Has desechado aquello, porque ayer en el punto 3 han firmado y han priorizado las elecciones judiciales. Y a vos no te ha interesado. Pese a que sacaste a los compañeros del trópico de Cochabamba para bloquear 16 días, donde perdimos todos los bolivianos más de mil millones de dólares y cuatro vidas. Entonces, definitivamente, no te interesan las elecciones judiciales, sino, como dijiste en tu declaración, que si no hay primarias vas a salir a las calles. ¿Acaso en democracia, compañero Evo, el que tiene más votos no es el que se impone? Ayer, por mayoría, menos vos, que una vez más faltaste a tu responsabilidad. No vas a hacer caso. Todas las organizaciones políticas han dicho y han priorizado las elecciones judiciales. Y vos estás en contraruta. Estás queriendo priorizar las elecciones primarias. ¿A quién favorecen? Si al interior de nuestro instrumento político, que tanto nos costó a vos, a mí y a muchos otros militantes, que haya plena democracia al interior del MAS y ahora te opones. No estamos de acuerdo con tu posición y no vamos a estar de acuerdo que te sigas escapando. Todas las organizaciones políticas que existen en Bolivia también han firmado un acuerdo. Menos el compañero Evo y menos el ala evista. Ahora vamos a ver si aprueban esta ley que ellos, es decir, el ala evista, decía que le interesaba las elecciones judiciales. Ahora vamos a ver si van a aprobar o no van a aprobar. Porque es una responsabilidad de diputados y senadores. Y el ala evista se ha estado oponiendo y no ha estado trabajando en la asamblea. Un año antes deberían de haber convocado a la asamblea. Y obviamente fácil para ellos es responsabilizar a nuestro gobierno. total falsedad, la constitución política del Estado le está toda la potestad para llamar, no solamente a las elecciones judiciales, sino también para que ellos puedan calificar, para que ellos puedan entrevistar a los postulantes. Entonces, vemos que la sociedad en su conjunto ya ha abierto los ojos y también los oídos. Porque hay más de mil millones de dólares bloqueados en la asamblea. Eso es lo que hay en estos momentos. No quieren aprobar. A la fuerza quieren imponerse para que sea candidato el compañero Evo. Y ayer no se lo han permitido las organizaciones políticas, menos aún el Tribunal Supremo Electoral. Porque obviamente saben que ellos estarían violando, no solamente la constitución, sino la ley de partidos políticos. Entonces, en ese aspecto nosotros somos claros. Hay que respetar la constitución, las leyes, y por lo tanto todos debemos de participar en todo lo que nos enmarca la constitución y las leyes vigentes. Compañero Evo, la cobardía hace hablar muchas cosas. Primero, has querido que todos piensen en Bolivia que fue un autogolpe. ¿Por qué? A vos te conviene que se diga que sea autogolpe porque vos y tus ministros de entonces se escaparon. O no fue así, compañero Evo. En cambio, el presidente Lucho se quedó junto con sus ministros a defender la democracia que tanto le costó al pueblo oliviano. Y te hago recuerdo, muertos en Sacaba, muertos en Sencata, muertos en Montero. De eso, ¿ya te has olvidado? El día de ayer, compañero Evo, te escapaste nuevamente de la reunión del Tribunal Supremo Electoral. Y perdiste por goleada. Porque en un principio también querías hacer creer que vos priorizabas las elecciones judiciales. Y ahora has salido priorizando las elecciones primarias. Entonces, no sirvió lo que convocaste, lo que bloqueaste por 16 días en Parotani y en el trópico de Cochabamba, donde hubieron pérdidas de cuatro fallecidos y más de mil millones de dólares en pérdidas económicas. Entonces, es fácil insultar, atacar a los compañeros, a los hermanos que hemos dado, hemos ofrendado incluso la vida por nuestro instrumento y por Bolivia. Entonces, muy poco ya te queda, mi compañero Evo, de las personas que te puedan creer de lo que vos emites. El día de ayer fue fatídico, fue fatal para tu persona y para tu entorno. No debiste nunca escaparte de la reunión del Tribunal Supremo Electoral. Eso hace quedar mal, no solamente al movimiento socialismo, sino también a los campesinos que venimos de adentro, que siempre afrontamos los problemas. Los dueños del MAS son nuestras organizaciones sociales. Son ellas las que se afirmaron, las que pusieron las vidas, pero además de eso, los que impulsan la transformación de nuestra Bolivia. ¡Su aviso de CRE! ¡Uy, uy, uy! ¡Oiga, usted de verde! ¡Venga! Vigilante verde, para servirle. ¡Nie! Vigilante verde, dizque. ¡Mire mi aviso! Está al doble que el mes pasado. ¡Mmm! Caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja, y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera, para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. ¡Que cuida tu bolsillo! Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. ¡Ay, Alicia! Tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? ¡Ay! Soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero... ¿Cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? ¡Caro debe ser, ¿no? ¡No! ¡Nada que ver! Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de tu Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. ¡Suscríbete al canal!